a mí o ve ok nítido ahí estamos ready bueno mi gente de capo music miren he visto estos últimos días a la mami king quienes no saben quién es la mami king la mami king es la hermana de yailin una joven que hace un tiempo se ha dedicado a deteriorar la imagen de yailin su imagen familiar y mucha gente dice no que la primera enemiga de la de yailin es la mami king porque anda hablando de ellas en todas las entrevistas en todos los lugares hace hace un tiempo ella vivía defendiendo a yailin y siempre hablaba bien de yailin pero en 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 las últimas ocasiones se ha dedicado a hablar mal de su hermana yo no soy psicólogo pero esto tiene un este es un tema psicológico dentro de las pocos de los pocos cortes que he visto en instagram en el instagram de sosobrita music real que sube todo vi algo como que ella se dedicaba en una entrevista de capricornio ella hablando de yailin vayan a youtube y verla yo no le he visto el tiempo no me ha dado cuando pueda voy a ir a ver esta entrevista ella habla de yailin y de su madre que ella dice que ya no le debe nada a su madre porque a la edad de 11 años su madre la votó de la casa ella sale embarazada y ella se dedicó a la calle y ella tiene ese resentimiento con su madre bueno es un tema complejo lo voy a tratar porque es un tema penoso es un tema complejo porque miren yo creo que ya la mami king tiene una edad suficiente para entender las cosas tanto el mami king su madre y yailin son tres jóvenes la mami king no sé qué edad tenga tiene que tener 20 y pico de años ya el in tiene como 22 años más o menos creo y la madre lo que tiene son 30 y pico de años si nos ponemos a pensar cuando la madre de de ellas dos tuvo a la mami king que es la mayor era muy joven no era madura eras o era una niña la tuvo siendo menor de edad y porque también la madre de yailin verdad se ve joven y entiendo yo que siendo su primer embarazo no tuvo la madurez de de aceptar la realidad y por eso en lo que yo lo poco que yo conozco de de psicología por eso ella con la mami king fue diferente a ya yailin miren aquí estoy en el instagram de esos sobritos mírenlo ahí en la mami king esperense esperense que así no fue miren oigan en su mundo también su mamá en su mundo yo estuviera con él bueno vayan y véanla pero si le digo déjenme mostrarle la foto de la madre de yailin para los que no la han visto que es una mujer joven madre de yailin madre de yailin la tengo acá mirenla acá cómo se llama la madre de yailin dice aquí se llama wanda díaz se llama le voy a enseñar la foto para que vean y voy a y voy a expresarlo la madre de yailin y de la mami king es una mujer bastante joven déjenme buscar foto hay muchas fotos déjenme buscar una foto un poquito que se pueda asimilar un poquito mejor que hay tantas fotos en instagram gran dios mío miren esta acá miren es una mujer joven la verdad hay que decirles es una mujer joven una mujer que tuvo un embarazo a temprana edad ahí nace la mami king luego trae tiene otro embarazo ahí nace yailin y entiendo yo que los errores que ella cometió con la mami king que no le dio el afecto que llevaba quizás por la falta de inmadurez es decir yo soy una niña ahora con un bebé y ese como ese repudio hacia la mami king que la mami king expresa ella quizás quiso corregirlo con yailin por eso la misma mami king dice que con yailin la madre fue diferente pero es porque cometió errores con la mami king que es una víctima también que no quiso cometer con yailin por eso yailin ella dice que cuando yailin tiene tres pesos son de su mamá porque a yailin ella le dio como más afecto más amor y más cariño lo que no hizo con la mami king creo que son hijas de padres diferentes porque la mami king dice en un momento que cuando ella se casó la votó de la casa por su marido votó a su hija a su primera hija su hija mayor a la edad de 11 años entonces yo creo que ellas las tres yailin está en un momento un momento delicado con su embarazo y esto que está haciendo su hermana yendo a cada medio a a desahogarse yo lo veo mal son hermanas por más que brinque y salte y mi mamá me hizo mil cosas yailin no es culpable tú sientes una diferencia de yailin que es la menor en el trato de tu madre y eso te da un poco de celo luego el éxito de yailin que tú no tuviste y eso aumenta el celo pero yo creo que ellas ambas las tres deben ir a un psicólogo familiar un psicólogo a terapia familiar porque la madre sale embarazada a una edad corta tiene a la mamikín que es la mayor y prácticamente la repudia yailin no es partícipe de eso yailin también es otra víctima yailin no es culpable mamikín luego ella tiene a yailin que es la menor y trata de refugiarse en yailin que es la menor y quizá le da un mejor trato cosa que la mamikín siente celo pero yailin es otra víctima porque en vez de darle un trato normal le da una sobreprotección por los errores que cometió con la mamikín no sé si me entienden es un poco de psicología entonces la mamikín siente doble celo con yailin y enojo con su madre a yailin le trataste mejor que a mí yailin tiene mejor suerte que yo yo estoy desde los 11 12 años en la calle haciendo y deshaciendo buscándomela como puedo resolviendo como puedo también salgo embarazada joven tú no me das un trato de madre sin embargo con yailin tú eres diferente y yailin es diferente contigo que conmigo entonces por eso es que la mamikín explota ese celo yo creo que están a tiempo debe haber algo aparte de lo familiar de la sangre debe haber algo que se llama empatía porque son tres mujeres la madre de yailin cometió el primer error con la mamikín luego trató de susanarlo con yailin otro segundo error pero es madre la mamikín que se tiró a la calle temprano bien ella lo dice siente celos doble celos por la crianza que le dio la madre a yailin y por el éxito que ha tenido yailin luego de y también es madre tú tienes una niña creo también entonces tú también debes ponerte en ese lugar de la madre entonces ahora yailin que es otra víctima va a ser madre por primera vez entonces tenemos que entender que en el embarazo en el parto y en el posparto las mujeres son muy frágiles y aunque ustedes no lo vean todo esto que anda pasando yailin lo ve y se siente mal y en un momento donde ella tiene una relación que la terminó que está en estado de gestación que la mujer al final del estado de gestación son muy frágiles hay que tener cuenta con eso entonces yo creo que la mami King puso un gran huevo yo sé que ella siente celo y que quiso expresarlo pero ella debió manejar eso porque su hermana está en un estado muy vulnerable yo creo que ellas las tres deben buscar ayuda psicológica familiar y tratar de su sanar eso son tres féminas tres mujeres hermosas tres mujeres que Dios le ha dado bendiciones hoy en día son famosas económicamente están estables y yo creo que es tiempo y aún hay tiempo de su sanar ese ese lazo familiar ese lazo familiar porque con nosotros los hombres es un poquito más difícil por el ego de hombre la hombría que yo no necesito a nadie pero las mujeres son un poquito más vulnerables tanto en el embarazo en el parto en el posparto y todo eso son un poquito más vulnerables y yo creo que es tiempo de ellas su sanarlo las tres están mal no estoy defendiendo a ninguna lo que no veo bien es que la mami King está yendo a todos los medios posibles a hablar mal de su hermana y de su madre todos tenemos problemas en la familia pero tenemos que tratar de su sanarlo y si no podemos su sanarlo por X o Y razón dejarlo en lo familiar porque ya cuando la cosa sale a lo público se ve muy feo y más ustedes que ya tanto Jailin es una figura internacional la mami King es una figura nacional y su madre también es nacional porque independientemente de que ella no brega mucho y que en el Instagram y vaina y que se yo que se ha destacado por X cosa pero es la madre de Jailin y la madre de la mami King y ya eso la destaca quería traer esto a colación porque es un tema penoso mi gente es un tema penoso yo soy muy débil con la familia y muy débil con las mujeres yo soy un hombre feminista que he cometido errores claro está pero he tratado de su sanarlo y de ser mejor persona así que mi gente bendiciones de Capo Music gracias por estar ahí estamos activos vamos allá conmigo conmigo Gracias.